Vamos a conocer al siguiente cantante de esta noche. Cuando uno es feo, uno tiene que ser un feo, pero de ambiente. Yo soy un feito, pero muy de ambiente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Alfonso, cantautora e intérprete de la música ranchera. Cuando era solo un niño, me inculcaron la música de antaño. Me apasioné desde muy niño por la música mexicana, la música de los íconos mexicanos, como era Pedro Infante, Jorge Negrete, todos los viejos, grandes. Veía las películas de ellos, me soñaba con ser artista. Gracias a Dios, hace aproximadamente tres años, empecé mi carrera musical profesionalmente, ya grabando mis canciones. Tengo ya todas mis canciones en las plataformas digitales, en YouTube, en todas las redes sociales. Yo compongo mis canciones, puedo ofrecer un show en un caballo, con pistas, con grupo, con guitarra. Entonces, yo creo que en la parte musical tengo una ventaja, que es algo muy completo, me considero un artista. La verdad, no tengo nervios, tengo mucha ansiedad, tengo muchas ganas de salir, cantar. ¡Epa! ¡Epa! Esa pinta de ser popular, ranchero, norteño. Es de la familia, es de la familia. Yo lo consigo. Sí, es de la familia, es de la familia. Sí, sí. Bueno, ahora la competencia se pone caliente, ¿no? Sí, porque el podio se va a completar ahora. Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Alfonso, cantautora e intérprete de la música ranchera. De antemano quiero darle gracias a Dios y a ustedes por regalarme esta gran oportunidad de estar aquí, en este hermoso país, viviendo y realizando mi sueño, mi pasión y mi vocación, que es la música para mí. Espero que mi show les guste mucho y sea de todo su agrado. Ahí les voy con mucho gusto. Les pido, por favor, que canten conmigo. ¡Vinice! De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. ¡Guau, dulce! Hay que tener un rango vocal gigantesco. Cielito lindo, el contrabando. En la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Tantó dos palabras e inmediatamente el público se contagió. Cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 carita y los llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. ¡Guau, dulce! Con la plencha del alma, cielito lindo, tiro cupido. Él la tiro jugando, cielito lindo, ya vive, amigo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cualidad! Que si tú no la sabes, cielito lindo, pierdo la vida. ¡Guau, dulce! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este triunfo se lo quiero dedicar a mi Diosito Que me ha hecho realidad mi sueño Que era estar cantándoles a un público tan importante Siento de verdad muchísimo orgullo Quiero dedicarle este triunfo a mi familia A mis hijos, a mi madre Y a todo el mundo con mucho gusto Yo soy Luis Alfonso Su humilde servidor Yo sé que estamos viendo todo del mismo color Pero necesitamos ver ese número en la pantalla ¿Estás listo? Sí, por favor Así es ¡Diez puntos! ¡Gracias, Diosito! ¡Acabas de clasificar! Directamente en a otro nivel Estás extinido del podio y del ascensor Muchas gracias Ya que veo a todo el mundo tan emocionado Nuestro público, nuestro jurado Quiero que te acompañen Lo acompañen a cantar el coro ¿Quién se lo sabe? ¡Gracias, Diosito! ¡Gracias, Diosito! ¡Gracias, Diosito! ¡Gracias, Diosito! No, Giovanni, yo te veo y te vi muy conmovido Cuéntame, ¿qué sentiste? No, el hombre nos engañó, ¿no? Total, nos engañó Aquí se cuento hablando así que estos hermanos, es que aquí vengo a cantar en Brasil y que pitos y flauta. Cuando... ¿Qué es eso, por Dios? Entonces, compá, Alfonso, así es que se canta. Bueno, ya tú sabes. Sí, señor. Muchísimas gracias. Tata, cuéntanos. Yo sentí mucha emoción, yo sentí un hombre que sale al escenario con una propiedad, pero que en la medida que empezó a cantar nos fue emocionando, conquistando. Y la ranchera que interpretó, yo creo que nos emocionó tanto que dijimos, hay que ponerle más cuidado. Esperábamos esos 30 segundos con mucha ansiedad para pararnos y apoyarte y cantar contigo. Y lo hiciste muy bien desde el comienzo hasta el final. La berraquera paisa se te notó de principio a fin y nos enamoraste. Aquí estamos cantando contigo. Muchísimas gracias, mi reina. Bueno, yo quiero aclarar una cosita. Yo tengo un habladito muy montañero. Quiero comentarles, mi tierra natal es Popayán, Cauca, mi pueblo adorado. De allá es mi familia materna. Mi familia paterna es de Tames y Santioquia. Por lo que pueden ver, soy montañero por lado y lado. Aquí está este humilde servidor. Muchísimas gracias. Que los bendiga. Felicidades, entras directamente a otro nivel. Así que disfruta este momento. Muchísimas gracias, mi reina. Gracias.